Se sitúa en 12 el número de muertos a causa de las trombas de agua que este lunes causaron inundaciones en zonas próximas a Carcasona, en el sur de Francia. El número podría aumentar porque hay dos personas desaparecidas, según informó la prefectura. Una portavoz de la delegación de gobierno dijo que nueve personas más resultaron heridas y señaló la progresiva vuelta a la normalidad de algunas vías de comunicación que estuvieron suspendidas. Los centros escolares en el departamento del Ode, cuya capital es Carcasona, reabrirán el miércoles en la zona occidental del mismo. Esta tarde aún había 825 hogares sin electricidad en ese departamento, donde la alerta por inundaciones ha pasado de rojo, la máxima, a naranja, un nivel menos. El gobierno francés, por su parte, trató de afrontar las críticas por la tardanza en la activación de la alerta roja ante las inundaciones e insistió en el carácter imprevisible de un fenómeno de gota fría que sorprendió por su intensidad. En esta localidad, Trev, la más afectada, cayeron en pocas horas casi 300 litros por metro cuadrado.